... Buenas noches. Este, imagino ha sido una larga jornada, esto empezó a las 8 de la mañana, pero espero que todavía tengan un poco de pila para platicar un momentito de un proyecto que nos tiene muy emocionados aquí en la UAM y sobre todo en E-UAM, que es donde nos tocó la fortuna de desarrollar este proyecto. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho estar aquí. Estoy yo representando a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, ella es la titular que iba a dar esta charla. Ella es nuestra directora general de Educación Multimodal, sin embargo, el señor rector la comisionó a una reunión en la Ciudad de México, también con Anuíes, Ekoesad y otros que están trabajando en cuestiones de normatividad de Educación Superior de Distancia. Entonces, bueno, ella se disculpa por no poder estar acá, pero, bueno, a mí eso me da la oportunidad de compartir con ustedes, pues con mucha emoción, la verdad, un proyecto que hemos estado trabajando con mucho AINCO este año en E-UAM. La Galería Virtual Universitaria, siguiente, la siguiente, es una aplicación web compatible tanto con plataformas de escritorio como móviles, es decir, si ustedes están en su computadora, en su celular, lo pueden utilizar, que permite el acceso a todo el mundo de conocimientos y expresiones artísticas y científicas que se producen en la universidad en una dinámica de exposiciones museográficas virtuales e interactivas. O bueno, eso es lo que pretende ser este espacio. En ese sentido, bueno, esta presentación la dividimos en tres partes. Vamos a empezar hablando brevemente de algunos ejemplos actuales de espacios virtuales, de exposición de obra artística y científica, tanto a nivel global como a nivel de las universidades públicas mexicanas. Más adelante vamos a hablar de algo que nosotros identificamos como un triple desafío entre la formación de estudiantes prosumidores como el asunto de la disponibilidad de los espacios, que es algo que yo creo que ustedes tienen mucha conciencia de lo que sucede con eso, y sobre las posibilidades de interacción que normalmente se dan en las, digamos, en las situaciones convencionales de exposiciones. Y finalmente, pues por supuesto, esto nos va a servir como contexto para poder hablar de las características propias de nuestra galería virtual universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Siguiente, por favor. Gracias. Este proyecto se inscribe en las líneas de la museografía virtual y esta noción es una noción que, bueno, que se construye sobre todo a finales del siglo XX. Existe previo a la aparición de Internet, sin embargo, con la aparición de Internet se vuelve, digamos, mucho más popular y, bueno, ha ido cobrando relevancia en el mundo de la museografía. Si bien nuestro proyecto es más a manera de galería y no tanto de un museo como tal, su carácter este de espacio cultural, pues, lo sitúa como una, en esta misma línea de discusión de crear estos espacios virtuales para la difusión de la ciencia, el arte y la cultura. Algunos ejemplos de espacios virtuales para exposición en línea a nivel mundial son, por ejemplo, podemos ver el trabajo de grandes museos como el MoMA. Ustedes pueden entrar a su sitio web, que por supuesto, bueno, está en inglés, pero pueden entrar al sitio y pueden ustedes acceder a varias colecciones que tienen ellos montados en línea, y pueden ver algunas de las piezas, sobre todo aquellas que son de producción plástica. También el Van Gogh Museum, por ejemplo, tiene algunas de las grandes obras famosas de Van Gogh, las tiene ahí también disponibles en línea y también podemos mencionar un esfuerzo importante que ha hecho recientemente Google, incorporando herramientas que ya tenía, bueno, que desarrolló para el sistema, por ejemplo, de mapas como el Google Maps, que tiene, por ejemplo, el sistema de Street View. Bueno, después eso lo incorporó en un proyecto que ahora se constituyó como el Google Cultural Institute, y que busca principalmente establecer, digamos, bueno, generar interfaces que permitan navegar entre obras, pero también navegar entre las principales salas de los museos del mundo, así como colecciones privadas. Ahí podemos ver, en ejemplo mexicano, que está disponible, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia, y está disponible el Museo Dolores Olmedo Patiño. A nivel internacional, hay varias instituciones educativas que se han dado a la tarea de crear estos espacios museográficos para sus propios fines. Algunos, muchos, como galerías de arte. Otros, pocos, como galerías de ciencia. En el caso, tenemos tres ejemplos. Un ejemplo es la Galería Virtual de la Universidad de Birzeit, en Palestina, que tiene una colección muy interesante de imágenes, sobre todo de plástica. En el caso, hay otro caso, que es el Museo Virtual de la Universidad de Barcelona, que es uno de los ejemplos más importantes a nivel de Iberoamérica. Y, finalmente, otra, ya de un orden más bien científico, que se llamaba Science in Your Eyes, ya no existe más, estuvo mucho tiempo en línea, pero ya no existe, que era de la Universidad del Sur de Dinamarca y que presentaba, sobre todo, imágenes de microfotografía y algunas imágenes desarrolladas, digamos, por computadora, pero en el ámbito de lo científico. Incluso, varias universidades en México, y seguramente ustedes han visto más de uno de estos ejemplos, han estado haciendo esfuerzos importantes en los últimos años por constituir espacios museográficos en línea. Algunos ejemplos son, por ejemplo, de la UNAM tenemos dos. Uno es el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, que está muy interesante. Otro es el Museo Virtual de la Cosmogonía Mexicana. Ya es un desarrollo un poquito viejo, entonces, ahorita igual, no lo vemos ya con tanto interés, pero el contenido es interesante. El Museo Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Otro más es la Galería Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de México, que una de sus salas tiene, por ejemplo, los retratos de todos sus rectores. Y otro que es un proyecto que a nosotros nos pareció inspirador en algún momento, que es el Sistema de Museos Virtuales de la Universidad Autónoma Metropolitana, que cuando menos hasta 2011 tenía 10 museos virtuales interactivos con 129 salas de exposición y un acervo de 16 mil imágenes. Que era algo, digamos, era algo ya bastante desarrollado y en teoría tiene un horizonte 2020. Habría que contactar a los desarrolladores para saber si todavía sigue vigente o ya nada más tenemos en línea lo que se desarrolló hasta el año 2011. En estos casos, algo que quiero hacer notar es que la mayoría de los museos de esos desarrollos utiliza tecnologías que no necesariamente son compatibles con todas las plataformas. Es decir, no necesariamente podemos entrar a esos museos desde un teléfono móvil o desde una tableta o desde otra cosa que no sea una computadora con el software necesario. Entonces, eso es algo que para nosotros era un área de oportunidad. Ahora quiero hablar de lo que nosotros identificamos como un triple desafío y esto es importante para nosotros porque fue una de las grandes motivaciones que nos llevó al desarrollo de la Galería Virtual Universitaria. Por un lado, la formación de estudiantes que nosotros llamamos, bueno, se llaman, bueno, los llamamos teóricamente prosumidores. Esto ahorita vamos a platicar por qué. Otro desafío que nos parece importante es la disponibilidad de los espacios y otro más son las oportunidades de interacción normalmente que pueden existir entre visitantes y el expositor. El primer desafío, decíamos, es que encontramos que en el escenario actual y esto nos pasa, digo, no necesariamente es una generalidad, pero lo vemos seguido. Encontramos a jóvenes pasivos, menos críticos, más superficiales en cuanto a su acercamiento a la información, incurren en prácticas de plagio, no el copy-paste es como está a la orden del día, ausentes un poco de lectura, de reflexión, de valoración y de respeto sobre todo por los derechos de autoridad de terceros. Eso es algo que nos preocupa, no es tanto de la gente que no lo hace, pero sí de todos aquellos que lo hacen. Pero para nosotros, siguiente, esto es una gran oportunidad porque sabemos que existen hoy en día muchas herramientas que ellos tienen a la mano para poder crear y publicar información en la red y que con estas propuestas como la que estamos haciendo en la galería virtual podemos ayudar a que ellos sí creen este contenido, pero el contenido que creen esté dentro de una lógica digamos de validación por parte de la universidad. Es decir, no nada más crea el contenido que quieras para divertimento, pero también piensa que puedes crear cosas que aporten a la ciencia, que aporten al arte, que te ayuden a expresarte, que demuestren digamos una vida del quehacer universitario. En este sentido nos parece que ellos deben de pasar de esta noción de ser consumidores de medios a ser prosumidores, es decir, que produzcan lo mismo, digo, que produzcan lo que ellos u otros pares consuman. Es decir, si ellos producen un video, bueno, que otro par lo pueda visualizar. Siguiente, otro desafío que nos parece que es importante es la escasa disponibilidad de espacios universitarios y estrechas ventanas temporales. Seguramente todos ustedes lo viven siempre, nunca habrá suficientes espacios para mostrar todo lo que hay y en ese sentido lo que pasa es que la universidad anualmente genera un acervo enorme de materiales tanto de naturaleza científica, académica como artística y esto lo vemos siempre. Sin embargo, siguiente, su difusión pues es limitada al número de espacios físicos disponibles institucionalmente. No podemos tener más espacios que los que la universidad ya tiene, es decir, eventualmente ganamos algunos pero es complicado. En ese sentido nosotros, siguiente, vemos a la digitalización como una oportunidad para transformar los materiales académicos y científicos que ya existen digamos en físico, digitalizarlos para convertirlos en patrimonio intangible de la universidad y así contribuir a su difusión y a su preservación. Y por el otro lado pensamos, por ejemplo, que en el caso de los carteles científicos esta situación da una oportunidad de que el foro digamos, de que se exhiba a escala global que llegue a otras fronteras fuera de las nuestras y que además se prolongue su vida útil. El otro día estábamos comentando porque una de las colecciones con las que vamos a empezar y que vamos a lanzar nuestra galería es justamente una galería de cartel científico del primer congreso iberoamericano de histología. Tiene el otro nombre del número del otro congreso pero me acuerdo del otro porque es el primero iberoamericano y entonces, bueno, por ejemplo, con ellos ellos pusieron sus carteles en la explanada tuvieron 125 carteles en la explanada dos días, dos tardes y pues terminan esas tardes y ya no hay chance de seguir platicando sobre los carteles científicos. Ahorita, gracias a que los colocamos en línea los autores de esos carteles tienen la oportunidad de seguir interactuando con sus lectores más allá de ese tiempo que tuvieron de exhibición en la explanada. La tercera, el tercer desafío que nosotros encontramos es que encontramos que existen escasas oportunidades de interacción con los expositores y con el público general en los ámbitos convencionales, es decir, cuando nosotros tenemos montado una exposición difícilmente vamos a tener al autor a menos de que vayamos el día de la apertura, difícilmente vamos a tener ahí al autor para poder comentar con él la exposición y eventualmente también nos podemos perder de lo que otros visitantes pueden comentar. Entonces nosotros consideramos que la galería virtual permite una interacción entre expositores y visitantes y así pues se hace una rica y prolongada discusión de los trabajos. Se puede expandir eso en el tiempo y eso es de las digamos de las aportaciones que hace esta propuesta. Ahora bien, aquí para lo que venimos a hablar es de la galería virtual universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues vamos a platicarles un poquito de qué se trata, cómo nació y cuáles son sus principales características y ahorita pues vamos a hacer también la inauguración oficial. La galería virtual universitaria nace de haber observado estos desafíos de los que platiqué, estos tres desafíos, pero también de una vocación que EYM como espacio de formación multimodal este tal vez es un concepto complejo para los que no están familiarizados con la multimodalidad pero bueno, tiene que ver con la coexistencia de todas las modalidades presencial, mixto y virtual en un mismo itinerario y que es algo que la universidad a partir de la publicación del modelo universitario está llevando a cabo. Entonces bueno, esta vocación que EYM como espacio multimodal ha tenido desde su origen para crear espacios virtuales que complementen a los presenciales pero no solamente que los complementen sino que enriquezcan la experiencia formativa de la comunidad. O sea, lo importante es eso que finalmente nuestra comunidad universitaria tenga una experiencia formativa mucho más rica, mucho más amplia. En ese sentido cabe recordar que ya como EYM hemos venido trabajando conceptos como aulas virtuales que bueno, es un concepto mucho más generalizado pero también las salas de alumnos, las salas de profesores, los cubículos virtuales de tutoría, la ligoteca, el repositorio de objetos de aprendizaje que finalmente estos últimos dos están contenidos en una metabase de recursos educativos. Este proyecto se visualizó desde la planeación original de EYM, nuestro proyecto no es tan viejo, es un proyecto bastante joven, es un proyecto que nace en 2008 como proyecto como tal, pero se planea esta galería virtual desde el 2009, sin embargo, es hasta ahora que entra como un proyecto PIDE del Programa Institucional de Desarrollo 2014 y así es como se logra la concreción este año, que hubiera recurso y que hubiera tiempo para poderlo lograr. En su concepción nosotros buscamos y ahorita lo vamos a ver cuando hagamos la visita guiada, se buscó representar el espacio físico de la galería. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Nosotros esperamos que a esta galería entre una audiencia que esté constantemente accediendo a la galería, que revise los materiales, pero sobre todo que interactúen entre ellos e interactúen con los ponentes, con los expositores. La galería está dirigida a una comunidad en general con especial énfasis en las comunidades universitarias de México y el mundo. El público objetivo incluye tanto especialistas como no especialistas, autores, visitantes de diferentes edades, niveles educativos y contextos culturales, es decir, prácticamente a cualquiera. O sea, no tiene que estar limitada ni por razón de edad ni de ningún otro tipo. Yo quiero presentarles aquí y la verdad con muchísimo gusto las principales características de nuestra galería virtual. Los elementos que hacen de esta galería virtual un espacio que nos parece que aporta al contexto de otros espacios museográficos en línea, pero que, bueno, en particular para la universidad representa una oportunidad enorme para difundir mucho más y abrir al mundo a nuestra universidad y mostrar lo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está haciendo tanto en cuestiones de ciencia como en cuestiones de arte. En ese sentido, una primera característica que tiene es que tiene un número infinito de salas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tenemos la limitación propia técnica del servidor. Es decir, si el servidor o el conjunto de servidores nos lo permiten podemos tener este número infinito de salas. El sistema no lo limita. Eso quiere decir que si podemos tener muchas salas pues podemos tener muchísimas exposiciones simultáneas y eso nos ayuda en esta lógica de la ¿cómo se llama? Bueno, de demostrar este material al mundo. Hay dos opciones. Tenemos, como en toda otra galería, exposiciones temporales y permanentes. Podremos tener aquellas exposiciones como permanentes aquellas que son digamos importantes para la universidad y como temporales aquellas que si bien son importantes pues necesitan un solo periodo. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que en el caso, en los dos casos tendría que haber un expositor atento al público. Por eso es que como el expositor no puede estar eternamente atento al público por eso tendremos aquellas que son temporales para que haya un espacio de tiempo donde los expositores puedan atender y otras permanentes donde, bueno, se pueda estar atendiendo digamos pero a más a largo plazo. El otro es que esta es una característica importante de nuestra galería que es que se pueden compartir los contenidos en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? No es que se vaya el contenido a la red social sino que lo que se va a la red social es una liga claro, con una imagen que permite saber de qué se está hablando y uno hace clic en esa liga y va a dar a la galería a ese objeto en particular que uno quiso compartir. pero esto nos ayuda a que los contenidos se muevan más allá de un sitio web y que vayan y que permeen a las redes sociales que finalmente es un flujo comunicativo que hoy existe y que no podemos negar de ninguna manera y al contrario tenemos que ocuparlo para potenciar los procesos. Otro elemento importantísimo que nos parece también una gran aportación de esta galería por encima de muchas otras galerías virtuales es la posibilidad de interacción con los expositores. El hecho de que existe esta posibilidad pero que además se aliente a que aquellos que sean expositores estén atentos de sus obras y estén atentos de los comentarios eso consideramos nosotros que es un aporte importante. Dos conceptos que nos parecen importantes y que nosotros hemos estado que incluimos en la producción de recursos educativos digitales en la UAM a partir de este año son el diseño universal y la atención a la diversidad y el diseño universal tiene que ver con tratar de pensar las cosas para que todas las personas no importa qué necesidades tengan puedan acceder a ellas ya sean necesidades cognitivas o necesidades por ejemplo de alguna discapacidad visual auditiva etcétera puedan acceder a ellas. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de un sistema que permite que por cada obra no solamente exista la obra por sí misma es decir puede ser por ejemplo una imagen sino que exista tal vez un audio que la apoye un texto que la apoye en fin otros elementos que puedan apoyar a la obra y que bueno en el caso de que el artista lo haya concebido así pueda ayudar a que se comprenda mejor esta obra por personas que pueden o no gozar de ella por alguna cuestión. Esta es una parte importante pareciera que no pero en la revisión que hicimos de galerías muchas galerías no son accesibles desde dispositivos móviles entonces la cuestión de esta galería es que se vea muy bien en el escritorio y se vea muy bien el dispositivo móvil sea fácil y sea útil entonces creemos que este es otro de los grandes aportes. Un diseño atractivo limpio y fácil de navegar pues yo espero que eso es lo que ustedes encuentren ahora que revisemos la galería eso fue la pretensión que tuvimos y nos parece que lo tiene pero bueno siempre eso está abierto a la experiencia propia del usuario que serán ustedes los mejores jueces en ese tema. Tenemos una bóveda de colecciones pasadas esto igual que un poco que nuestro número ilimitado de salas el sistema lo permite y lo podemos tener en la medida en la que el servidor nos dé para contener todas esas exposiciones hicimos algunas reglas sobre pesos específicos de materiales los videos por ejemplo no se alojan directamente en la galería sino que se alojan fuera y se presentan en la galería etcétera algunas cosas para poder mantener el peso de la galería lo más bajo posible y poder hacer que esta galería se mantenga en el tiempo pero bueno existe esta bóveda entonces las exposiciones que vayan pasando pues pueden irse guardando en esa bóveda y en algún momento si las queremos volver a presentar pues podemos presentarlas sin mayor problema o los usuarios pueden revisarlas en esa pequeña bóveda tenemos una opción de búsquedas personalizadas esta está padre es una sección que le llamamos tu sala y le llamamos tu sala porque independientemente de que uno puede hacer las búsquedas finalmente lo que uno hace es como refinar todos los contenidos de la galería con unos filtros para poder encontrar las piezas que a uno le interesan entonces eso es padre porque uno puede crear como una sala a modo en ese sentido por eso le llamamos tu sala en los próximos en el próximo mes estaremos lanzando el taller de producción digital que es un pequeño espacio donde nosotros colocamos una selección de enlaces a recursos en línea que permiten que los estudiantes y bueno la comunidad universitaria en general entren en contacto con materiales que les ayuden o les orienten para producir fotografías para producir audio para producir video con el propio equipo que tienen y con los recursos disponibles digamos en línea digamos de manera muy sencilla entonces esto es algo que también creemos que va a ser útil en esta lógica de impulsar el desarrollo de los prosumidores después tenemos la ayuda siguiente con manuales y tutoriales ahorita que entremos vamos a encontrar solamente tres manuales que son los manuales básicos que se requieren para digamos para navegar como usuario normal después vamos a ir incluyendo aquellos que son ya como expositor como curador y vamos a ir incluyendo algunos otros ya tutoriales en video para aquellos para los que los manuales no son lo suyo y prefieren ver más bien una demostración en video bueno pues también lo vamos a incluir tenemos un sistema anti-spam no sé si a ustedes les ha tocado vivirlo pero normalmente cuando uno pone un sitio web en línea y pone un formulario el formulario de repente se llena de basura o sea un montonal de mensajes que no tienen nada que ver y se llena con eso hacemos con este sistema anti-spam que en la medida de lo posible garanticemos que son humanos los que están atrás de los comentarios y no sistemas automáticos que estén colocando basurita en nuestro espacio de comentarios porque valoramos mucho ese espacio un sistema de moderación de comentarios por parte del curador y de expositores esto es importante recalcar no es para filtrar posturas críticas pero sí para que el expositor tenga chance de filtrar aquello que está expresado digamos en términos socialmente no aceptables este sistema como todo sistema tiene perfiles de usuario todos nuestros perfiles de usuario tenemos desde nuestro visitante nuestro expositor nuestro curador nuestro administrador y nuestra administradora del sistema el visitante pues puede recorrer todas las salas y exposiciones abiertas en la galería puede dejar comentarios a nivel tanto de la exposición como de la obra en específico puede compartir las obras y las exposiciones en redes sociales y puede acceder a los talleres de producción multimedia en el caso del expositor pues puede solicitar al administrador una sala para exhibir su obra puede subir sus obras puede moderar los comentarios a las obras propias el caso del curador es el que gestiona las exposiciones controla el acomodo de toda la exposición agrega corrige o elimina obras de la exposición modera los comentarios a nivel de la exposición y mueve en su momento ya cuando ya cuando ya pasó el tiempo de la exposición la puede mover a la bóveda de exposiciones pasadas el administrador por otro lado es el que abre nuevas salas el que asigna a los curadores y a las curadoras que así lo soliciten y da de alta en el sistema a los usuarios curadores y expositores y finalmente un administrador del sistema que simplemente le da mantenimiento preventivo y correctivo y permite que la gente no esté corriendo en círculos y más bien se dedique a disfrutar la galería y a vivirla con la mejor experiencia posible aquí algo que es importante porque seguramente van a decir bueno si todo eso está padre pero cómo va a funcionar en términos de organización bueno esta galería está orientada para su uso por parte de las unidades administrativas y académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es decir son estas entidades las que estarían colocando ahí las exposiciones y entonces en el caso por ejemplo de otras universidades hermanas que quisieran exponer algo pues probablemente lo pueden hacer en vinculación con una de estas unidades académicas o administrativas de nuestra universidad sin mayor problema pero siempre tendría que haber esta vinculación con nuestras propias unidades en este sentido en las en las próximas días y semanas estarán recibiendo los directores de las unidades académicas y administrativas los secretarios la invitación para bueno la invitación y las condiciones necesarias para poder traer sus exposiciones a la galería sin embargo para este momento y para esta charla nosotros inauguramos esta galería con tres exposiciones dos que son por parte de la dirección general de formación integral de nuestra universidad de nuestra secretaría académica y una que es por parte de la sociedad mexicana de histología que es la de ciencia y ahorita vamos a ver un poquito de eso siguiente por favor en el caso del ámbito de desarrollo tecnológico igual no no tengo yo aquí mucho público técnico específico pero pues platicamos de todas maneras un poquito de esto en los últimos años CYM ha realizado un esfuerzo importante por tener licencias abiertas bueno por usar licencias abiertas por usar software libre y código abierto en el caso del contenido y esto es importante tratamos de promover que los contenidos estén licenciados bajo licencias flexibles como el Creative Commons en el caso por ejemplo de nuestros materiales en la universidad son materiales digitales que si bien la universidad tiene los derechos patrimoniales sobre esos materiales esos se ponen a disposición del mundo con una licencia flexible que lo que pide es que haya una atribución de la autoría y la autoría pues por supuesto por parte de todos aquellos que trabajaron en su elaboración y una tenemos algunas directrices de accesibilidad y diseño universal que permiten que estos contenidos sean útiles a la mayor cantidad de personas posible esto me da mucho orgullo la verdad porque además son proyectos que han estado a mi cargo los últimos años y bueno esto ha sido trabajo de un equipo este desarrollo que hicimos de la galería virtual universitaria es resultado de el desarrollo de la galería de expresiones del encuentro universidad tecnología y vanguardias que hicimos en 2012 ahí hicimos era muy interesante porque era una galería que tenía opciones para incluir igual audio, video, texto pero también incluía web quest incluía mapas conceptuales en fin tenía como una variedad de piezas muy interesante y por el otro lado el año pasado con el desarrollo de la metabase de recursos educativos de la universidad autónoma del estado de morelos que es un desarrollo que hicimos el año pasado y que estuvimos lanzando y trabajando con él este año con las distintas partes de nuestra comunidad universitaria finalmente bueno para aquellos que estén interesados en saber sobre qué lo estamos haciendo nosotros utilizamos para desarrollar la galería un sistema que se llama es un sistema de administración de contenido que es básicamente lo que se ocupa hoy en día para este tipo de sitios dinámicos en nuestro caso escogimos Drupal y estamos utilizando la versión 7.3.2 esto en parte también porque está habiendo una homologación digamos de los sistemas que se utilizan para web en la universidad y esta es una de las lógicas además que es estable y nos permite una flexibilidad para poder hacer lo que nosotros vamos a ver en la galería esta tarde vamos a cortar dos listones vamos a cortar uno virtual y vamos a cortar otro real por cierto están encerrados así que si quieren ir al baño no van a poder empezamos ahora primero por el listón virtual para poder darles una visita guiada cortamos el listón nuestro url es muy sencillo es galería.uam.mx no tiene mayor vuelta de hoja y dice todo lo que tiene que decir es una galería es de la UAM y está en internet a la de tres lo atacamos dos gracias 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 bueno pues adelante bienvenidos están en las pantallas están en las pantallas ya las obras con sus fichas y con lo que pusieron los chicos esto bueno lo pueden ver ahorita en estas pantallas pero también pueden en las computadoras que están ahí navegar en la galería entonces bueno pues adelante y que lo disfruten gracias 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 gracias